Vamos entonces con este videito Hace unos segundos me formulabas la siguiente pregunta ¿Por qué te metes en estos vídeos? ¿Para qué les hablo de estas cosas? La siguiente pregunta que me formulo es Si ustedes me siguen, me entienden las cosas que digo Todo cambió, ¿ok? Todo cambió Cuando alguna vez existía este sueño romántico De Héctor Béjar Con el ELN El MIR De este señor de la Puente Ucheda Cuando aparecen todos estos movimientos guerrilleros A principios de la década del 60 Venían premonidos del segundo gobierno de Prado El segundo Prado que mete esta familia En el siglo siguiente En este caso el XIX El golpe de Odría La Junta Cuando acontecía todo lo de Bahía de Cochinos En Cuba Acá cerquita a 90 millas Aparecían poetas Javier Herói Malcársel Calvo Tello Tanta gente que ha marcado la historia de la literatura peruana Y le trascendió Trascendió a... A Sudamérica Centroamérica La misma España Pero aparecería un chinito Un chinito, ¿no? Juan Velasco Alvarado Milico Venía del mismo cuartel, ojo, eh Este era un sujeto diferente Venía del mismo cuartel Románticos Soñadores Querían cambiar el mundo No, y la antesala Eran teorías Que venían de De la exonación soviética Del Imperio Prusiano Siglo XVIII Un siglo hacia atrás Carlos Marx Engels Ah, nos damos una vueltita por las Filipinas Cuba Estados Unidos Cierre del siglo XIX Se acababa la época victoriana En la UK Comenzaba la Primera Guerra Mundial Quince años después Aparecía el de los bigotitos La toma de Manchuria En 1931 El crack Los Estados Unidos En Norteamérica En 1928 En 1929 Se empezaba a aparecer Russo por ahí Delano Russo Asumía el de los bigotitos Como canciller De la SS Se formaba El Partido Comunista Peruano El Partido Aprista Peruano Víctor Raúl Haya de la Torre Había todos estos movimientos Estudiantiles En Córdoba En México Románticos Todos muy románticos Peru recuperaba a Tacna Luego La Misericordia de Chile En realidad Ahí no hubo ningún logro diplomático Un error que comete Chile De volver una provincia Que le entienda Parece Abimael 30 años después O 25 años después Profesor Allí en la Sierra Peruana Universitaria Ciertamente Cuba Empieza a formar A todos estos muchachitos Románticos Querían cambiar el mundo Estos Movimientos guerrilleros Son desarticulados Por el ejército peruano Algunos de estos muchachitos Pasan a la historia Ciertamente Sus respectivas poesías Son bellas Están llenas De un corazón Confundido Extraviado Pero bastante bien articuladas ¿Ok? Eso hay que reconocerlo Era la lima de Huayquiqui Loco Era la lima de Ancón Era la lima De las grandes familias En aquel entonces Mi familia empezaba A dejar la selva Dejábamos Pucalpa Dejábamos Iquitos Pero no sabíamos nada De Lima Mi madre Me cuenta Ciertos relatos Que En la década Del 40 Cosa curiosa Mi madre había crecido En una casa con piscina En Iquitos Lo cual es una locura Es una locura Es una locura En la década del 40 Es enviada a estudiar Al colegio de Jesús En la avenida del ejército Como internada Y es uno de los primeros Arribos de mi familia De la selva A Lima En la década de 60 Cuando se daba la guerrilla Que no prosperó ciertamente Pero fue la base fundacional De lo que vendría después Sendero luminoso Llegar al poder A partir Del crimen Del crimen masivo ¿Y para qué? ¿Para qué? Ciertamente Lo que Esta gente Entendía como La burguesía Es cierto Esto era una burguesía Desopilante Todo eso es cierto Nada de eso El limeño El peruano Ha sido siempre Somos muy discriminadores ¿Ok? Nos gusta nuestra burbujita Nos salimos De nuestra burbujita Y el mundo Siempre ha estado A nuestro servicio Siempre ha sido así ¿Ok? El MIR El MIR El ELN Estos movimientos guerrilleros No hacen mucho Pero son la piedra Fundacional Sobre la que se apoya Sendero luminoso Y el MRTA Para intentar cambiar La nación peruana ¿Ok? El que si cambia La nación peruana Fue este chinito Mesticito Redondito Juan Velasco Alvarado En general Un sujeto Con una visión Copopolita Con un entendimiento ¿Cuál sería el término? Ah No voy a mencionar La palabra Choradito Porque era Se me escapa El término Que quisiera mencionar Porque cada fenómeno Lleva acuñado Un término Apropiado ¿Ok? Insolente No Ah Rebelde Tampoco Malcriado Malcriado Tampoco Malcriado Es un término Muy feo No hay nada Peor que te digan Que eres un malcriado ¿Ok? Malcriado No solamente Quiere decir Que no obedeces Los códigos Sino que además Eres un transgresor ¿Ok? Es decir Atropellas Rebelde Ah Rebelde Debe ser el término Rebelde Aparece este Este general Rebelde Que dice No estoy de acuerdo Con estos latifundios Con estos gamonales No estoy de acuerdo Con el trato Que recibe El indio El indígena Voy a tomar Sus tierras Voy a nacionalizar Todas las Las compañías Substanciales Para la nación Peruana Y lo logra Y lo logra En poco tiempo Luego se enfermaría Y entraría Morales Bermúdez Pero Este general Pasó por encima De los campeonatos De tabla De Waikiki De las fiestas De Ancón Del Yach Del Casino Pasó por encima De la avenida Peset Hizo muchas cosas Locas Transgresoras ¿Ok? Porque era un rebelde Era un rebelde Armó a las A las A las fuerzas armadas Ciertamente Con material soviético Que no era fácil De manejar Todo lo que se dice A propósito De que le metió Miedo A las fuerzas armadas Chilenas Todo eso es mentira Loco Chile no depende De ningún gobierno De turno El chileno Sabe muy bien Lo que tiene Cómo lo tomó Cómo lo capturó Y cómo lo va a preservar No hay forma De que Argentina Se le meta Por los Andes Por el sur O que Perú Se le meta Por el norte El chileno Sabe muy bien Lo que tiene Es un sujeto Sucio Abyecto Arrastrado Pero sabe Lo que tiene Es un tipo Muy hábil ¿Ok? Muy hábil No, eso es mentira Que Perú Estuvo a punto De atacar Chil Nada de eso Es cierto ¿Ok? Nada de por ahí Se les pasó Por la cabeza Pero Tamaña sorpresa Que se hubieran llevado ¿Ok? Se los aseguro Loco Soy una persona De venta Yo sé por qué Se los digo Se los digo Perdón Esta lima De Donoy Mero Quesada De Marialito Ignacio Prado Una lima Que despierta Mucha añoranza Observa El golpe de estado Del año 68 Ve salir a la familia Belagunde De la casa de Pizarro Pero luego El incidente Más 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 conspicuo Sería La aparición De Sendero Luminoso En el segundo gobierno Casualmente De Fernando Belagunde Terry En 1980 Si no me equivoco Se hace uso De De muchachos Que asistían A la facultad De procedencia Campesina Algunas familias De la nobleza Peruana Se incorporan Cada uno Con sueños Diferentes Pero que finalmente Aterrizaban En el mismo Aeropuerto Liquidarlo todo Para volver A construirlo Como A mi manera Cada uno Tenía su manera Pero lo primero Que había que hacer Era destruirlo todo Y había que destruir A las fuerzas armadas Eso no era tan fácil En medio de toda Esa incertidumbre Previamente O un discurso O un discurso Calopante Siempre Increchendo Alan García Pérez Este muchachito Llegaría a la presidencia A los 35 36 años 28 de julio De 1985 Nunca me lo voy a olvidar Perú disputaba Sus últimos partidos Con la Argentina 1-0 En Lima Gol de Oblitas 2-2 Lamentablemente 2-2 En Buenos Aires Gol de Gareca De empate De empate De la Argentina Partidazo Pero en realidad Nosotros Todos los que Nos acusamos Peruanos Y tenemos una libreta electoral Que da cuenta De nuestra nacionalidad No sabíamos Lo que estaba pasando No lo entendíamos Como siempre Siempre hemos velado Por nuestros propios intereses Y lo vamos a seguir haciendo El Perú El Perú no nos va a cambiar Pero lo que sí cambió Fue el Perú Desaparecieron Estas familias terratenientes Hoy están ahí Están todos ahí En las mineras En los bancos Diferentes compañías Medios ambientalistas Grandes estudios de abogados Profesores universitarios Las familias están ahí Todas están ahí En derredor de Peseu Bien agolpadas Y está bien Está bien Cada uno Tiene que preservar Su burbujita No tiene nada de malo No tiene nada de malo Nadie te puede quitar Lo que es tuyo Loco Pero estos terratenientes Estos gabonales Desaparecieron El indio El indígena A partir de Juan Velasco Alvarado Llegó a ser propietario De la tierra Esa tierra La cultivó Hoy ese mismo indio Se convirtió En un pequeño empresario Y está regado Por todas las provincias Peruanas A mí me llamó mucho La atención Llegar a Pocalpa Llegar a Pocalpa En el año 2000 El año 2000 Llego a Pocalpa Con mi primo Luchito Escabino Pinto Me acuerdo Fuimos a visitar Una propiedad Que nos quedaba Ahí en Atahualpa Y Raimondi Mi familia Había fundado La ciudad de Pocalpa La ciudad de Pocalpa Se funda Sobre la hacienda De mi familia Sin embargo Nosotros somos charapas Somos otro tipo De Otro tipo de palo Shipihuahua Yaninca Nosotros no tenemos Nada que ver Con el universo De ustedes Que me están observando En este video El Perú Ha sido Ha sido fundamentalmente Construido Por serranitos Y costellos Y hay muchos serranitos Que llegaron a la presidencia Y todos han sido milicos La gran mayoría Han sido milicos Pero los charapas Nunca hemos tenido Ningún tipo de De participación Ni tampoco se nos ha invitado Ni se nos quiere invitar Ni se nos reconoce Ni se nos convalida Ni nada que se le parezca ¿Ok? Somos ciudadanos Si es que lo somos Digo No sé De repente De segunda o tercera Hasta cuarta o quinta categoría No importa Nada de eso importa Nada de eso importa Lo que importa Lo que importa Es lo que Los políticos Las fuerzas armadas El pueblo No logró entrever Porque estaba pasando Estaba aconteciendo Un fenómeno Muy interesante En ese campesino Que pasa de Poseer tierras De cultivarlas De convertirse En empresario Pequeño empresario Ciertamente Y después Comercializador Llámese Gamarra Donde yo tuve Una tienda Y tuve Tuve una tienda En Gamarra Tuve una oficina En La Victoria Fuera de Gamarra Y tuve un almacén En Gamarra El año 93-94 Yo vivía en la Argentina En realidad No vivía en el Perú Pero viajaba frecuentemente Teníamos ocho empleados En aquel entonces Estaba aconteciendo Un fenómeno muy interesante En la nación peruana Un fenómeno Del que muchos de ustedes No se han logrado percatar ¿Ve? Y Cabilaba No hace mucho Quizás hace una semana Diez días Y logré entrever Que lo que ha acontecido En el Perú Es la gran Revolución Espiritual El peruano El campesino Ha migrado De la iglesia católica A la iglesia evangélica Es decir Estamos hablando De que Si Para finales de los 60 El Perú presentaba Demográficamente Una población evangélica Del 6, 7 u 8% Para cuando comienza El terrorismo Con Sendero Luminoso En 1980 La población Evangélica Estaba por el orden Del 9, 10, 11% Hoy por hoy Hoy por hoy Hoy por hoy La población evangélica En el Perú Fácilmente Es del orden Del 28, 29, 30% Pero 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 La población campesina Me atrevería a decir Que es del orden Del 45% Es por eso Ustedes no se dieron cuenta De que Cuando Pedrito Castillo Expresidente Del Perú Llamaba A sus compañeritos Hermanos Es porque así se llaman En las iglesias evangélicas El hermano La hermana Ustedes no se dieron cuenta Todas estas familias Son evangélicas Es por eso Que hoy por hoy La emergencia De un movimiento Terrorista No es tan fácil Porque esta gente Ha mutado De los conceptos Católicos A los constructos Teóricos evangélicos Que tienen que ver Con una afiliación Directa a la palabra De Cristo Hoy por hoy Es muy difícil Que a estas familias Campesinas De toda la Sierra Peruana No sé Puno Cusco Ayacucho Apurín Yo no conozco Pero Logro entrever Más o menos De que se trata Esta gente Hoy por hoy Es evangélica La forma de llegar Porque atentan Porque atentan Porque atentan completamente Contra la palabra De Cristo Cuando yo digo Evangélicos Se trata de la palabra De Cristo Esta gente no cree En la Virgen María Ni en los santitos Ni en San Martín de Porres Ni en el Señor No son cosas raras Ok Esta gente no cree En esas cosas Y son más o menos El 45 o 50% De los campesinos De Perú ¿Cómo llegas a esta gente? A esta gente Llegas con la palabra Esta gente Está en completo Desacuerdo Con los secuestros Y Las extorsiones Y sobre todo Con los sicarios Nunca aceptarían Un movimiento terrorista Porque No se les pasa Con la cabeza El único que entregó La vida Por 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 nosotros Es Cristo Listo Se acabó O sea Acá Cualquier soñador Del MIR Del ELN De la década De los 60 Está perdido Porque ¿Cómo logras Involucrar A un campesino O A un Sujeto De un Pueblo joven De un asentamiento Humano Cuando en realidad Su filosofía de vida Es la palabra De Cristo Se reúnen todos Los fines de semana En la iglesia Tienen células De participación Semanales Todo este pequeño Universo Ha cambiado Todo este pequeño Universo Ha cambiado El discurso De Alan García Del 28 de julio De 1985 No logró entrever Este Perú Que se ha formado Este es un Perú Pujante De comercial Porque el evangélico Por naturaleza Es comerciante Esto es Estados Unidos Este país Lo formaron Los evangélicos El único presidente Católico Es John F. Kennedy Yo soy católico Apostólico Romano Muy orgulloso Muy orgulloso De mi iglesia Pero Debo reconocer Y entrever Que es lo que Tiene el Perú Como está formado El Perú Y que le espera El Perú Esa es la verdadera Revolución Peruana Su transformación Evangélica Que no está siendo Contemplada Por ningún partido Político Gracias a Dios Yo voy a sacar de provecho A esa variable Con mucha fuerza Obviamente ¿Por qué? Porque yo conozco La palabra Siendo católico Conozco la palabra A pies juntillas Acá la tengo Cosa curiosa Acá la tengo Vamos a ver Dónde estoy A ver ¿Qué dice mi palabra El día de hoy? ¡Ajá! Capítulo 14 Evangelio de Juan Lo encuentro por acá A ver De cierto De cierto Os digo Que el que en mí cree Las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores hará ¡Ah! Eso está fuerte Porque yo voy al Padre Versículo 12 Capítulo 14 ¡Ajá! Eso es traresor De parte de Jesús Si tú me crees Vas a ser Obras más punzantes Más álgidas Más prósperas Que yo Y entonces los campesinos Leen su palabra Leen eso ¿Y qué cosa creen Ustedes que piensan? Puedo construir Mi tercer piso En San Juan de Miraflores No sé dónde queda San Juan de Miraflores Pero queda por ahí ¡Ajá! Tercer piso ¿No? Ah Miguel Andas diciendo Que tu mamá Creció en casa Con piscina En Iquitos En la década De los 40 ¡Ah! Yo también quiero Mi piscina Ajá En Villa del Salvador No sé dónde queda Pero queda por ahí A tu oficina Claro que sí Porque tienes todo derecho Tienes todo el derecho A soñarlo Tienes todo el derecho A soñarlo Y entonces Esa es la verdadera revolución Que ha acontecido En el Perú La revolución evangélica Ya no se maten Cursando PhDs En Fulana Mengana Sutan Universidad No a nada De eso les sirve Loco Tu PhD Es que entiendas Lo que está pasando En el Perú Es un país Que necesita Tirar Para adelante Hacia adelante Hacia adelante Con planes concretos Loco Concretos Asfalto ¿Qué es lo que tienes? ¿Con qué cuentas? ¿Cómo ¿Cómo tiramos para adelante? No se puede regresar Lo que está hecho De hecho está loco Ya está No se puede ¿Qué cosa vas a hacer? ¿Le vas a devolver las tierras Que les expropió Velasco A todos estos latifundistas Todas estas familias Patricia Peruanas Ya no se puede Ya Olvida Ya está Listo Un mundo que no sé Ajeno a muchos A muchos A muchos Entonces eran Para no sé 15 o 20 familias Ojo Después estaban Las familias industriales Que los acompañaban ¿Por qué? Porque sus criaturas Estudiaban En dos o tres colegios De ahí De la zona Pero familias Patricias Serán 15 o 20 No más Esa es la historia del Perú La historia general del Perú Y otros cuentos ¿No? Y la muerte de Alan García Pérez Hoy no quiero llenarme De De improperios No quiero decir Las guaranjadas Que suelo decir Hoy estoy Más tranquilo Loco El Perú no entiende Lo que es su país Ustedes tienen idea De lo que se puede hacer Con el Perú Pero es un Monstruo De país Es un Monstruo Es un Canibal De país Nuestra posición Estratégica En Sudamérica Es brutal Nuestra producción Todas las cosas No tenemos No tenemos el petróleo Que tendríamos que tener Lo poco que tuvimos Lo trabajamos mal ¿Ok? Pero hay cosas ahí Que se pueden mejorar No me quiero volver Beligerante hoy Porque generalmente Yo soy muy elocuente Y digo las cosas A bocajarro ¿Ok? Hoy no Hoy no Hoy estoy más tranquilo Estoy contento Porque mi esposa Está bien Brother Está bien Últimamente está bien Y ahí Manos semen Yo le pido al Señor Que me la regale Dos o tres años más Todos los días Le agradezco Que estemos juntos ¿Ok? Loco Estamos juntos todavía Gracias Señor Le digo Gracias Padre Gracias Señor Yo soy católico Apostólico Romano ¿Ok? Pero tengo una relación Personal con Jesucristo Y él Me dice cosas Ven Me habla el corazón No es que me haga Una sola vez Escuché su voz audible Miguelito Me dijo Me levanté Y ve Y ve Porque mi esposa Todo está Escuché su voz La voz de un muchacho De treinta y pico años Miguelito Me dijo Pero una sola vez Me ocurrió Hace seis Siete años Por ahí Tengo que apuntar A la fecha Todo se puede Todo se puede Loco Todo se puede Me acuerdo El golazo de Fano Yo no vi Ojo Yo vi la repetición El golazo de Fano Noviembre del 2008 Corredón brutal Del loco Vargas Carajo Todo se puede Todo se puede Todo se puede Todo se puede El gol de hoja seca De Cudillas 1975 Dos goles de cubillas Tres uno Todo se puede Ahora si tú me dijeras No tenemos ¿Por qué? Pues es otra cosa Ciertamente el capital El capital humano No es No es de lo mejorcito ¿Ok? Pero no necesitas Mucha gente Necesitas Una sola visión Y tres o cuatro gatos Y ya está No necesitas más nada Si algo tiene el Perú Son grandes técnicos El Perú tiene unos técnicos De la puta madre Pero no tenemos estadistas No tenemos visionarios ¿Ok? Eso falta Me hace recordar Mi tío Lucho Escavino Que fue el que pagó el rescate Cuando su sobrino Fue secuestrado Salía en la revista Caretas En la década A principios de los ochentas Fue secuestrado Primo de mis primos ¿Ok? Mi tío Lucho Paga el rescate Mi tío Lucho Me contaba Que Miguelito Me decía En el año 70 En Navidad Yo salgo Estaba en Pucalpa Mi tío Y miro al cielo Y lo veo Negro 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 Y partido por los rayos Y mi tío me dice Miguelito Esa noche Esa tarde Supe que ningún avión Aterrizaría en el aeropuerto De Pucalpa Esa noche Se cayó en lanza Y cuando llegué a la selva Todo el mundo me hablaba De lanza De lanza De lanza Y yo crecí con esas historias Y sigo acá loco Todo se puede Todo se puede Todo se puede Todo se puede El bien común Siempre se debe pensar En el bien común Con que tengas lo tuyo Suficiente Men Nadie te va a quitar lo tuyo Tú tienes tu burbujita ¿Quién se va a meter A tu burbujita? Nadie Si tienes todas las puertas cerradas ¿A quién le vas a dar una llave? ¿A tus amiguitos? Nadie te va a tocar lo tuyo ¿Qué te asustas, loco? Pero tu país Tu país tiene que Estirar para adelante Ese es el tema Todo para adelante Que a las izquierdas A las derechas Esas son estupideces Eso dice que no entendiste nada No entendiste nada Eso no existe Eso no existe Dale un par de mangos A un fulanito Que se hace llamar de izquierda Para que veas Lo que hace con ese par de mangos Se compra un par de pickups Una SUV Un departamento de Miraflores Yo soy el único Que se da cuenta Loco El mar de grau Presente Arriba Siempre arriba José Quiñones Viva la nación peruana Mi abuelito voló con Quiñones Viva el reino del Perú Viva el imperio peruano Viva el Perú Carajo Bendiciones Viva el Perú Viva el Perú Viva el Perú Viva el Perú Viva el Perú